No más un camino hay Para llegar hasta el cielo Ese camino es Jesús El Hijo del Dios Eterno Él vino y murió por ti Él vino y murió por mí Y para llegar a Dios A Él tienes que venir Aunque busques no aguiarás Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Música De nada te va a servir Música Que tengas mucho dinero Música O que hagas las cosas bien Música Estás muy equivocado Música Porque no más hay un Dios Música Y nadie le puede ver Música Tú sí le puedes mirar Música Si tan solo puedes querer Música Otro camino mejor Música Música Porque de todo este mundo Música Música Jesús es el Salvador Música 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 Música